¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué se puede hacer para abordar el crimen organizado que ya ha generado tantos problemas en nuestro país? Vamos a estar conversando de eso, algunos temas más políticos también, junto al diputado independiente por el PPD, Jaime Araya. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Bárbara, muchas gracias por esta invitación. Usted decía antes de empezar, cada vez que uno actualiza las redes sociales, ve otro homicidio, cosa que es bien dramática, porque no es una exageración casi a esta altura. Efectivamente, yo creo que el tema de cómo se han dinamizado los fenómenos criminales del último tiempo en nuestro país es muy dramático. Creo que es un llamado a atención, no solo a quien está en política, sino que esto tiene que ser un esfuerzo país mucho más grande, porque creo que el fenómeno como se está manifestando es muy complejo. O sea, uno tiene que entender que este fenómeno de homicidios que estamos viendo es una muerte que es una manifestación de control en el territorio. Son bandas criminales que dicen, yo llegué a esta población, llegué a este barrio, llegué a esta ciudad, y me instalo mediante el delito más grave que hay en nuestra legislación que es el delito de homicidio. Entonces, aquí no solo basta el esfuerzo legislativo en el Parlamento, donde yo creo que el parlamentario y el propio gobierno han hecho un esfuerzo grande por actualizar nuestra legislación, sino que también es necesario que podamos sumar otro tipo de experiencias para ver cómo controlar hoy día, si uno quisiera hacer una analogía, la fiebre que tiene la sociedad hoy día producto del homicidio, conjuntamente con medidas de más largo plazo, que son las medidas legislativas, porque muchas veces se confunde y dice, esto se resuelve con leyes. Las leyes son largas y son complejas. Necesitamos cosas hoy día así urgentes. ¿Sienten de alguna manera que el Ejecutivo trata de pasar la pelota al Congreso y los critican incluso porque no han aprobado el nuevo fast track legislativo en materia de seguridad? Yo diría que en eso a veces el gobierno se ha tentado de traspasar la responsabilidad del Congreso, pero creo que un esfuerzo bien inútil de ese punto de vista. Aquí lo central es que tengamos claridad que el crimen, el delito de homicidio, es expresión de control territorial de bandas, muchas de ellas transnacionales, y hoy día probablemente hay una competencia de bandas chilenas que se habían quedado un poco atrás, que dicen, bueno, yo voy a pasar a la primera línea también. Y en esa disputa, que además es un argumento bien absurdo, decir, no, si mire, son enfrentamientos entre bandas rivales, es como que si el que muere ahí su vida valiera menos porque es miembro de una banda de crimen organizado, pero lo que uno tiene que ver es que en esos enfrentamientos muchas veces mueren niños, mueren adultos mayores, gente inocente, y se instala este crimen en la sociedad de que hay un cierto descontrol en la calle y eso es real. Eso no es una percepción, es un hecho real que hoy día hay mucha gente que dice yo, por ejemplo en La Pintana, no puedo salir a la calle porque de repente me llega una bala, porque hay un evento que yo no tengo nada que ver. Y ahí es cuando uno le pide al gobierno de que pongamos el foco bien central. Medidas que tienen que ver con expresiones de control territorial se combaten con medidas, yo diría, de carácter táctico, tienen que ser otro tipo de cosas. No es pensar que voy a mandar un proyecto de ley y resuelvo ese problema, que fue lo que pasó hace un par de semanas atrás, cuando hubo este fin de semana muy violento el gobierno instaló el debate acerca de la cárcel de alta seguridad, el REPAS en Santiago. Y eso nubló todo el debate respecto de otro tipo de medidas que tienen que ser unas medidas, yo diría, mucho más prácticas que tienen que ver con, si tengo por ejemplo inteligencia artificial que haga vigilancia, carabineros, PDI, Ministerio Público, otros organismos del Estado que puedan tener presencia para que las bandas de crimen organizados no puedan andar hoy día libremente. Y mucho de eso es una cosa que no incómoda, es cómo tenemos capacidad de quitarle las pistolas a los sicarios que andan en la calle. Y eso, en mi opinión, es simplemente el trabajo combinado, de carabineros, PDI, fuerzas armadas, Ministerio Público. Sicarios que además cobran bien barato. Que cobran bien barato y que además circulan por las calles libremente. O sea, nos pasó nosotros en Antofagasta un homicidio inexplicable y una persona dentro de un local de una sala de cerveza entra alguien y claramente lo asesinan, digamos, tipo mediodía. Adelante de toda la gente. Adelante de toda la gente, tipo SEBA. Entonces, ese tipo de cosas se controlan estableciendo puestos de control y donde además hay una facultad que este gobierno ha sido muy reticente que es el control preventivo migratorio. Si un extranjero venga para acá, muéstrame su documentación migratoria. Si no la tiene, inmediatamente lo detengo, lo llevo al cuartel policial para iniciar el proceso de expulsión. Y esa herramienta debiera usarse de manera muy intensiva porque nosotros necesitamos que haya control, que sepamos que está en Chile. Y además, una pregunta abierta, con todo lo que fue el control biométrico, los extranjeros que se fueron a enrolar, ¿qué vamos a hacer con ello ahora? Vamos a iniciar ahora los procesos de expulsión porque eso es el tema. Y esto, además, como poner un antecedente más, que es bien complejo para que la gente que nos ve entienda que esto no es simple. Aquí no hay recetas mágicas, no hay atajos. Es hoy día prácticamente imposible expulsar hacia Venezuela porque están cortadas las relaciones diplomáticas con Venezuela. Es un tema que nuestra Cancillería debería, en mi opinión, abrirse a hablar con Colombia para ver cómo nosotros expulsamos hacia Cúcuta y de Cúcuta los podemos meter hacia Venezuela, no en avión, sino que probablemente en Búho o caminando. Creo que son otras alternativas porque nosotros tenemos que, además, prepararnos para lo que puede pasar a partir de este fraude electoral que hay en Venezuela. Bueno, ese es un tema que se ha dejado un congelador en este momento. ¿Podrían llegar cerca de 500.000 nuevos venezolanos escapando de la dictadura de Maduro? Así es, se calcula, nosotros estuvimos en reunión con distintos dirigentes políticos de Venezuela hace dos semanas que estaban muy horrorizados. Algunos de ellos salieron, digamos, en los maleteros de los autos arrancando lo que estaba pasando y ellos calculan que podrían salir entre 5 y 7 millones de venezolanos producto del fraude electoral. Tranquilamente uno podría decir, sin ser exagerado, que van a llegar a 300.000, 500.000. ¿Dónde los metemos? Hablamos de atención primaria de salud, hablamos de atención escolar, hablamos de las otras atenciones de derechos sociales que nosotros no damos abasto con lo que tenemos hoy día. O sea, es una locura. Y de ese punto de vista, yo por lo menos como diputado de la región de Antofagasta he insistido y lo volveré a hacer una vez más en este espacio. Necesitamos un acuerdo de reconducción con Bolivia porque la gran oleada migratoria de Venezuela ingresó por la frontera de Bolivia que nosotros tenemos el impedimento de detener al venezolano y decirle, vaya a hacer vuelta a Bolivia. Eso no lo tenemos y yo creo que el presidente de la República perdió una oportunidad de oro para resolver este problema cuando Bolivia tenía una crisis del petróleo y estaba viendo urgente que Chile le diera facilidades. Yo creo que en ese instante Chile había dicho sí, ni un problema, pero firme un acuerdo de reconducción. Y creo que haberle resuelto el problema a Bolivia en ese instante para tan fácil es que hoy día estemos francamente atados de manos y no tengamos ninguna posibilidad de controlar esa ola migratoria. Porque si aquí se habla de cuotas migratorias van a entrar por la puerta que Chacayuta va a entrar al paso y por la ventana, por los pasos regulares. Bueno, pongámosle una pausa al tema de los homicidios, violencia porque tenemos que seguir en eso. Pero en el caso de Venezuela, el Partido Comunista se reunió este fin de semana, llegaron a la conclusión oficial del partido que van a seguir apoyando la dictadura, que acá se trata de respetar la autodeterminación de los pueblos, que fue una jornada cívica ejemplar y que ojalá muestren las actas, por decir algo. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo que al gobierno, cuando el presidente ha dicho totalmente lo contrario hace unos días? Yo lo he dicho con mucha claridad. Yo creo que el presidente del Partido Comunista tiene más lealtad con Nicolás Maduro que con el presidente Gabriel Boric. Eso me parece que es muy evidente. Él está generando un problema, además, un problema político grave y porque además no se condice con la historia y tradición de un país que fue víctima de una dictadura como la de Pinochet. O sea, yo no logro entender que Lautaro Carmona sea un negacionista de los hechos de Venezuela. Ahí hay violación a los derechos humanos, hay un lugar que se llama el helicoide, donde se tortura a personas aquí se vino a matar a un capitán del ejército, al teniente Ojea, a domicilio y resulta que para ello está todo muy bien, todo muy normal y además la declaración que él da que me parece que es bien peligrosa dice, bueno, y además yo no sé si en Chile como que nosotros pudiésemos hablar de dictadura porque no sé si hay separación de poderes. O sea, creo que francamente él ha traspasado todos los límites de lo razonable. Me parece que lo que está haciendo no se condice con un sistema democrático como el que nosotros tenemos y es ilógico que en estos tiempos donde nosotros nos podemos informar directamente así que nadie está diciendo que hay una cadena... Lo estamos viendo en vivo. Lo estamos viendo en vivo en redes sociales. O sea, seguir negando lo que es evidente me parece que ayer lo deja francamente como una caricatura de un dirigente político. Creo que ha estado con una irresponsabilidad tremenda, creo que no ha estado a la altura de lo que es la tradición ahí y está generando problemas políticos importantes y vuelvo a reiterar, o sea, él está generando un espacio, una brecha entre lo que tenemos el resto de los partidos de la coalición de gobierno que es una posición bastante clara respecto de respaldar lo que ha hecho el presidente de la República porque además esto es muy esencial. Hay otras materias donde uno podría tener matices de diferencia. Pero él no es él, él es el representante del Partido Comunista. Acá hubo un conclave en donde se pusieron de acuerdo, él no está hablando por él, está hablando por el partido entero. ¿Les incomoda al resto de los partidos estar con uno que ya definitivamente se salió y se puso la vereda contraria del presidente Boric? Si usted me pregunta a mí esto, más allá de que esté el presidente Boric en una posición u otra, a mí me cuesta entender que hayan partidos que tienen claridad y que hayan sido víctimas de violaciones de derechos humanos que avalen violaciones de derechos humanos en otro país. Pero a otros les cuesta más entender que ustedes pacten con ellos y sean compañeros de coalición. Mire, esto es una conversación que está en desarrollo. Yo le diría que esto viene caminando, una cosa reciente de ayer y además creo que incluso es una provocación porque dijeron, estuvo callado como toda la semana, como yo pensé que iban efectivamente a tomar un giro, a recular un poco. O sea, yo no sé si están los tiempos como para retroceder un poco, esto hay que ser bien claro porque además esto, guste o no guste, lo que voy a decir es verdad, va a terminar siendo un factor electoral. O sea, pasó, si usted me pregunta a mí, yo lo que estoy diciendo es libertad de conciencia. O sea, a mí no me pidan apoyar candidatos que apoyan al dictador Maduro y que se avalde ese tipo de cosas porque además es una práctica que está muy cercana a nosotros. Y además esto, si se concreta esta habla migratoria de venezolanos que han llegado yo creo a principios, segunda semana de octubre, va a ser un condicionante de la elección. Entonces, además haganse responsables las consecuencias político-electorales que esto tiene, pero más allá del tema electoral que es importante, o sea, qué nivel de consecuencias hay para enfrentar, me parece a mí, cosas que son esenciales. Teníamos un consenso en respecto a los derechos humanos a la democracia y aquí claramente ya no tenemos ese consenso y eso abre una puerta para pensar qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Yo creo que francamente esto hace inviable cualquier alianza futura con el Partido Comunista. Yo, además, soy independiente, tengo ciertas libertades que no tiene la gente de los partidos, yo creo que por sobre la calculadora electoral aquí dice el Partido Comunista esa es su posición oficial, yo creo que hace imposible un diálogo democrático porque yo no estoy dispuesto a andar dando explicaciones por lo que hace o no hace el Partido Comunista. Ahora, en el caso del candidato Navarro, Alejandro Navarro, a gobernador del Bío Bío, ahí claramente ya se separaron las aguas, ustedes han manifestado que no lo van a apoyar. ¿Él se había declarado o definido como el soldado de Mauro? Aquí, o sea, francamente, yo creo que muchas veces los dirigentes políticos están en un micromundo, en una burbuja y no ven lo que pasa afuera. O sea, ¿en qué cabeza cabía llevar a Alejandro Navarro de candidato? O sea, francamente, una irresponsabilidad. Yo no entiendo que de repente no haya muchos nombres disponibles, pero por último, ¿saben qué? No tengo un nombre y yo creo que la gente lo comprende mejor que hacer esto. O sea, el tipo definitivamente defensor de lo que ahí pasa. Y además, como digo, yo he visto no las transmisiones oficiales, las señales internacionales, las cárceles, no, la transmisión de la gente que así como los chilenos cuando hay problemas prenden su teléfono y transmite. Y uno dice, ¿qué es lo que es eso? Y además, hoy día, como está esto dicho por el centro cárcel, o sea, ahí la elección la ganó la oposición. Entonces, cuando, a mí me cuesta entenderlo, o sea, de verdad, cuando te están diciendo hay un fraude electoral, seguir defendiendo eso, o sea, que la acta, o sea, el centro cárcel reconoció internacionalmente, validado. Ellos mismos lo validaron. Ellos mismos lo validaron. Y además, ellos salieron y informaron con tranquilidad, dieron todas las razones y por último, ¿y dónde está el acta? El acta no está. Entonces, ya ha pasado mucho tiempo, nosotros en Chile tenemos, no sé, dos horas y media y tenemos al presidente de la República así transparentemente. O sea, la tecnología ahí ya lo permite. Entonces, todo lo que ha pasado creo que es un entramado para defender una dictadura y el problema de esto es que creo que hacia el futuro es absolutamente inviable seguir caminando juntos. ¿Quieren presentar un voto de censura contra la presidenta de la Cámara de Diputados por este tema? Recordemos que Carol Cariola es del Partido Comunista. Sí, me parece que es tremendamente injusto. Yo lo leí anoche en redes sociales, es una moción del diputado Kaiser. Yo creo que tiene un cierto nivel de hipocresía. Primero, porque el diputado Kaiser defiende a Pinochet a muerte. O sea, defiende a Pinochet y está contra Maduro. Segundo, porque la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, ha sido sumamente clara en alinearse con la posición oficial de Chile, con la posición del presidente de la República y además emitió un juicio bastante duro contra Nicolás Maduro. O sea, yo creo que en eso ella ha dado una prueba clarísima de no respaldar lo que ha pasado en términos de violación a los derechos humanos, ha dicho que vamos a un régimen dictatorial, pero además me parece muy extraño castigar a quien ha hecho bien las cosas, por quien está haciendo mal las cosas. Yo no entiendo, yo creo que ahí más bien un tema de jugar al robo a pantalla que tiene una aspiración presidencial, yo en esto espero sí que Chile Vamos tenga claridad en lo que está haciendo y particularmente los liderazgos de Chile Vamos si van a avalar una esta conducta porque francamente a mí me parece que es bien hipócrita condenar a Maduro y celebrar a Pinochet. Yo creo que ahí la gente tiene que ser capaz de ver quién tiene un interés, una cierta utilización e instrumentalización del drama en Venezuela porque aquí hay que ser claro, las dictaduras son todas malas, es la de Norcorea, es la de China, es la de Cuba, es la de Venezuela, es la de Pinochet, pero si me dicen solo la de Venezuela, perdóname, yo no tengo un desacuerdo con Johannes Kaiser, uno tiene que condenar todas las violaciones de derechos humanos. Bueno, algunos incluso pedían la salida de los ministros del Partido Comunista por la misma razón. Y yo diría que los ministros del Partido Comunista, yo escuchaba a la ministra Jara y ha sido impecable, se alineaba absolutamente con la posición oficial de Chile que además ellos tienen un rol de ministro de Estado y no pueden dar opiniones personales, pero esto es una cosa que es muy valiosa, contra lo que dice su partido, nosotros respaldamos la posición de Chile, no es la posición del presidente de la República, la posición institucional de nuestro país estaba avalada por esos ministros y por lo tanto perseguirlos a ellos me parece que francamente y con ese pequeño matiz, o sea, no pueden ser partidarios de Pinochet, justificar las violaciones de derechos humanos de Pinochet y venir a condenar gente que ha respetado y se ha puesto detrás de la posición oficial de Chile contra la dictadura de Nicolás Maduro. Creo que hay un doble juego y hay cierta hipocresía que yo en eso voy a ser bastante claro, las ciudadanas tienen que entender que lo que hay es instrumentalizar el drama de Venezuela para golpear al gobierno políticamente porque el gobierno en esto, yo creo que el presidente Popolich lo ha hecho de manera impecable. Volviendo al tema de los homicidios, ¿qué le parece el caso de La Pintana? La alcaldesa de estos llamados desesperados, de estos antes de este fin de semana que continuaron los homicidios de forma brutal y ella decía esto va a pasar y finalmente no se hizo nada o da la sensación de que no se hizo nada siendo que ella lo anticipó. Yo lo que diría, primero necesitamos medidas operativas, poner el foco en las medidas operativas no traslada este debate al Congreso. El caso de La Pintana en particular. Por lo mismo, medidas operativas. Si me preguntan ¿qué cosa? Yo diría dispositivos de control en la vía pública, identificar cuáles son lo que se llaman los puntos rojos, los mapas de calor donde uno ve que se comete la mayor cantidad de homicidios, ahí tiene que haber inteligencia de carabineros, de la PDI, combinarla con la información que tiene Gendarmería en las cárceles, muy importante y si nos damos cuenta que hay poco personal policial sin ningún problema de decretar infraestructura crítica, no sé, los puntos más importantes de afluencia público y refuerzo militar. Y esto que yo digo, o sea, controles de identidad intensivos, control preventivo migratorio y vamos incautando armas. A nosotros nos pasó en Antofagasta, Carabineros, el paseo Prat de Antofagasta, es como el paseo Má, así en el paseo Má con la Alameda, Prat combate en Antofagasta, Carabineros hace un control de identidad y se encuentra con un tipo que porta dos pistolas. Entonces, nosotros tenemos que sacar las pistolas de circulación y eso permite reducir esta sensación y después queda el trabajo más largo que el trabajo de inteligencia, de la fiscalía, de ir desarticulando las bandas y después viene el trabajo en la tercera línea del Estado, los delegados presidenciales, los seremis, directores de servicios, también los parlamentarios y los alcaldes, en que el Estado sale a la calle para que estos tipos dejen de circular libremente porque si uno mira cuál es el común denominador de estos lugares es que hay ausencia de Estado. Diputado, uno ve y cuando conversa con la autoría, gente como usted que son los que están en la calle y los mismos alcaldes, ellos dicen la gente sabe exactamente quiénes son y dónde están, todos saben dónde están los narcos, cómo se toman todo el poder, cómo se toman los espacios. Pensar en cosas ya que generen más impacto y que a la gente quizá le dé una sensación de mayor seguridad, allanamientos masivos, operativos, que uno diga realmente acá se fue a barrer con los delincuentes, cosas así no hemos visto, ¿por qué sería bueno que se hagan? Yo en eso tengo un matiz y por eso partí diciendo bárbaro una cosa, esto es distinto a lo que nosotros conocíamos, antes funcionaba muy bien los allanamientos masivos, todo está en las plazas ciudadanas, funcionaban porque eran intervenciones puntuales, uno sacaba la banda y el tiempo quedaba tranquilo. Hoy día el crimen organizado ¿qué es lo que hace? Si uno saca una banda llega otra a reemplazarla, entonces si uno saca la banda tiene que tener inmediatamente dispuesto lo que es la investigación como una segunda etapa y la tercera etapa que es que el Estado ocupe ese espacio y cuando digo el Estado lo ocupe que vaya a las autoridades constantemente, cosa que se entienda que es un lugar que se recupera y eso después genera intervenciones sociales donde la ciudadanía empieza a participar. Si no hay presencia del Estado y hay abandono estas bandas lo que hacen es disputarse, a nosotros nos pasó en Antofagasta, ustedes recordarán hace un par de meses atrás fue el fiscal nacional director de la PDI hicieron un mega operativo en un campamento determinado sacaron una banda se calmó el lugar y a las dos semanas todo el mundo dice voy a saber que llegaron los otros. Entonces ese, porque además acá tenemos un tema de transnacionales del crimen si eso es brutal y es lo que yo creo que muchas veces le cuesta a la autoridad es entender y comprender la profundidad de lo que estamos viviendo. Yo en eso creo que uno debiera entender que primero una intervención potente para como controlar calmar la fiebre y eso tiene que ver con mucho control. Segundo, esperar que la fiscalía y este tiene equipos reforzados de crimen organizado y homicidio que ha funcionado muy bien en todas partes pueda estructurar y hacer la persecución en la herramienta del secreto bancario es muy importante porque hay que quitarles la plata y ellos se mueven por plata desbaratar la ruta del dinero y después una tercera etapa que todas estas tienen que ser muy bien coordinadas el Estado vuelve a su territorio o sea si en la Pintana hubiese más presencia del Estado si estuvieran los Ceremia si estuviera el delegado de presidencial regional si estuviera el alcalde si estuvieran los concejales los propios parlamentarios las autoridades de distintos niveles las propias juntas de vecinos haciendo ocupación intensiva de esos espacios es distinto a que venga la policía se lleve un grupo detenido que ha pasado se llevan de a 10 a 15 detenidos y a los 3 llegan otros porque el espacio sigue estando vacío y ahí es muy importante la tarea del Estado permanente Diputado el gobierno descartó la posibilidad de recurrir a fuerzas armadas para resguardar las fiestas patrias además van a ser muchos días ¿qué le parece a ustedes a medida? un tremendo error yo creo que en esto no hay que descartar absolutamente nada lo que hay que hacer es tener una evaluación permanente de disponer todos los medios que sean necesarios conforme a las contingencias que hayan habiendo nosotros estamos en un estado de mucha fragilidad en el norte de Chile yo creo que en esto hay poca mirada porque está todo muy centrado en la región metropolitana pero yo le podría decir con certeza que en el primer semestre del año 2024 se duplicó la tasa de homicidios en Antofagasta respecto a 2023 o sea doble homicidio eso es lo que estamos viendo en Antofagasta entonces claro una mirada mira queda un poco lejos sí pero Antofagasta se han manifestado todos los fenómenos criminales primero y por lo tanto es muy importante una mayor presencia del Estado nosotros tenemos una aduana que es muy pequeña de Fentanero fue en la región de Antofagasta el que se hizo hace dos semanas atrás acá en la metropolitana entró por el Paso de Jama que es la región de Antofagasta o sea acá hay que estar un barco que transportaba droga que probablemente salió de Mejillones en la región de Antofagasta entonces el gobierno tiene que entender el presidente de la república así como al presidente Piñera le tocó la pandemia del COVID al presidente Borges le tocó la pandemia del narcotráfico y el crimen organizado la ministra todavía decía la gente no tiene más temor que el año pasado eso usted comparte ¿qué decir? porque no recuerdo que el año pasado veíamos la cantidad de homicidios que vemos ahora hay un doble nivel ahí hay más gente y hay más temor o sea la gente que estaba asustada el año pasado tiene más miedo y hay más gente con miedo o sea creo que eso es real y además es lógico bárbara si además yo creo que en eso es muy importante que el gobierno empatice con la ciudadanía porque aparece como absolutamente distópico desacoplado en la realidad yo lo que le decía a todos esos redes sociales y me dicen que son sensaciones yo prefiero que la doctora amiga se haga que tengo un problema complejo estas son las variables yo los puedo entender y racionalizar como ciudadano y decir bueno en realidad esto no es tan fácil de resolver pero veo que el gobierno está desplegando este plan a que me digan no tranquilo está todo bien aquí está todo en calma no daremos miedo y porque además mire hay un tema que tiene que ver con cifras cuando el gobierno dice bajaron las cifras uno puede decir mire metodológicamente hay que hacer un ajuste ahí porque las cifras del gobierno se alimentan del SEAT el centro de estudio de análisis de datos que viene del stop de carabineros el stop de carabineros del sistema táctico de operaciones policiales el carabineros cuando había un homicidio llega llegaba antes de eco y tomaba la denuncia y carabineros iniciaba el procedimiento y por eso la cifra de homicidio estaba así cuando aparece eco el fiscal de las primeras diligencias que son estos que nosotros vemos con la chaqueta azul que dice eco es el que inicia investigación entonces ya no es carabineros el que reporta es eco entonces porque la cifra del ministerio público es mayor porque absorbió la de carabineros entonces cuando me dicen hay menos bueno esto es un tema que hay que discutir porque metodológicamente tenemos que tener claridad en la cifra y no puede aparecer que el gobierno dice baja que carabineros dice baja y el ministerio público que se sube entonces uno dice pero alguien me miente nadie está mintiendo todos están diciendo la verdad pero de óptica es distinta entonces esto que es complejo uno no lo puede a muchas veces como minimizar o tratar de simplificar para que la gente lo entienda porque muchas veces ahí queda una mala sensación en la ciudadanía Diputado finalmente falta falta poquito ya para las elecciones presidenciales ¿qué opinan ustedes de la candidata toada precandidata o el menos y ya no ha descartado esa posibilidad yo le diría primero que falta muchísimo para la elección falta todo lo que es las elecciones de municipales las elecciones de gobernadores regionales pero sin duda la ministra toada grandes condiciones para ser candidata presidencial yo creo que eso es absolutamente innegable ella lo ha dicho insistentemente ya va a ver sus tiempos la estrategia que ella tiene y si finalmente va a tomar o no la decisión lo que si yo puedo decir hoy día que creo que es un poco aventurado hablar hoy día de candidaturas presidenciales porque la gente está en otra está preocupada de lo que está pasando el fenómeno criminal y además yo creo que entrar hoy día en la dinámica presidencial es más bien generar pequeñas piedras en el camino de la gran tarea que hay que sacar adelante en materia de seguridad Muchas gracias diputado que le vaya muy bien buena semana Muchas gracias para usted Invitados todos a seguir con nosotros aquí en enmol.com ¡Gracias! ¡Gracias!